Júcu chico 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 Yo respect mp panamama extreme punto пять cento siete Les dice el mismo man del justic iste clan Y odpow put yo man imp 30 Donc Fu Fu Fuora Bamba roar Impique sí Mp en esa choucu choucu choucú chocu choucú Bien raus Con ese choucu choucu tu me pones hekú uku Yo quiero meter de buko En ese ducudúco Lo que yo tengo es